El total del trekking que nos hemos metido, 10 horas 21, casi 10 horas y media. No sé si registró la ruta. Son las 7 de la mañana, Perú, segundo día de cuarentena declarado por el Estado peruano. Así luce la provincia de Huari, no hay tránsito, está todo silencio absolutamente. Hoy día nosotros tenemos un trekking durísimo de casi 5 kilómetros. Este es el centro poblado de Acopalca, por este lado. Y yo tengo la ruta trazada por este callejón que me lleva al nevado y con una especie de laguna. Espero compartirles a los que están cumpliendo cuarentena y que se puedan divertir un poco con este panorama, con el paisaje y con la ruta que vamos a trazar. Casi es el centro poblacional de Acopalca. ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Gracias! 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 Pretendemos llegar a un sitio que casi nadie ha llegado, vamos a descubrir el nevado por este lado y lo vamos a lograr. Vamos a descansar, desayunar tomar más fuerza para continuar. ¿Va a comer? Pues se va a comer su plátano al chile ¡Suscríbete! 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 Mira, ven, 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 ya está, bien. Logran ver la montaña, el callejón que nos hemos metido por el bosque, por el monte, y ya estamos en una vía un poco más transitable, pero, nada, vamos a seguir. Miren esta vista increíble, esta pampa, jacabamba, las vacas, los toros, todos me están viendo. Si me corretean, pierdo porque me pueden cornear, son vacas de la puna y cornean. Generalmente estos llevan para Tarde Taurina en los centros poblados, distritos, provincias. Tarde Taurina en los centros poblados, distritos, provincias. Tarde Taurina en la ay ven deja deja ven estos caballos están sueltos aquí en la puna es su hábitat y le está molestando el perro hay un caballito bebé también deja ay ya nos hemos perdido del camino estamos haciendo nuestro propio camino y avanzando vamos bueno aquí estamos después de casi cuatro horas miren el cielo está espectacular con un círculo de colores está genial bueno lo que se quiere es relajarse ¿no? en realidad creo que estamos atrapados no hay camino estoy tratando de hacer esto monte espina y estamos complicados aquí no podemos salir después de un trekking durísimo cinco horas treinta y nueve minutos duro duro por todo este callejón desde Acopalca no se calculen kilómetros cuánto pero voy a sacar luego y ahí está Barney saluda hola te ha gustado la caminata bien y nada me hubiera gustado llegar a una laguna que lo vi en Google Maps pero ya no damos más estamos en medio de la nada y son las laguna y entiendo por regresar otros cinco horas más y nada vamos a disfrutar un poco este momento nos vamos de regreso con este ambiente espectacular este callejón que vamos a básicamente ir de bajada no tan bajada pero algo nos va a ayudar allá vamos Acopalca increíble caminata que nos hemos metido si logran ver al fondo el nevado desde subimos por ese callejón por la parte baja desde abajo desde la catarata por el monte por el monte ha sido una cosa de locos miren toda la travesía que nos hemos metido y ahora estamos regresando por el otro lado es un canal de agua para generar corriente así que el camino está mucho mejor pero nos estamos abriendo hacia allá yo quiero ir hacia acá así que ya estoy cansado pero no puedo rendirme y tengo que llegar a mi destino son las cuatro y media casi no hemos almorzado nada así que vamos a tener que comer de esta fruta vamos a tener otra para poder generar algo de energía la lluvia está me parece que no va a parar así que no tenemos otra opción hemos llegado a otro pueblo que no no sé su nombre esta ruta esta carretera este camino me lleva a Copalca que es donde quiero llegar no sé tal vez me falta un kilómetro después de un durísimo trekking casi 10 horas estoy muerto agotado necesito comer algo y nada nos vemos en el siguiente video ya tal vez salúntro travesía que no sea caminata porque sinceramente hoy me dolió durísimo ven estoy muy fatigado pero llegamos a Copalca nos vemos en el siguiente video y con alguna otra travesía sigan con la cuarentena con la cuarentena